Libertad financiera. Escrito y publicado por ser realmente poderoso. ¿Te resulta frustrante luchar siempre financieramente a pesar de poner mucho esfuerzo? Imagina vivir una vida de libertad financiera donde el dinero fluye abundantemente, dándote la libertad de vivir la vida según tus propios términos. Este libro es perfecto para ti. Te proporcionará una guía clara y directa sobre los principios fundamentales de la construcción de riqueza. Cubre todo, desde entender el valor de un dólar hasta cultivar una mentalidad de abundancia. Descubrirás los fundamentos de priorizar tu propio bienestar financiero, utilizando fuentes de ingresos tanto activas como pasivas, y mejorando tus capacidades de ganancias con profesiones lucrativas y fuentes de ingresos adicionales. Sin embargo, alcanzar la libertad financiera va más allá de simplemente ganar ingresos. Implica entregar valor y encontrar soluciones a desafíos. Aprenderás a identificar y monetizar tus habilidades únicas, distribuir tu conocimiento y crear productos o servicios por los que la gente esté dispuesta a pagar, de manera directa y accesible. Además, aprenderás sobre los beneficios de establecer redes, formar asociaciones estratégicas y utilizar el conocimiento de otros para mejorar tu progreso. Obtendrás conocimiento sobre cómo convertirte en empresario, abrazar el capitalismo y crear un modelo de negocio exitoso que genere ganancias significativas. Durante este viaje, serás guiado para mantener la autenticidad, construir una reputación sólida y mejorar constantemente tu valor personal. También aprenderás sobre estrategias efectivas de manejo de dinero que ayudarán a que tu riqueza crezca y te beneficie a largo plazo. Lechón 1. ¿Qué deberías hacer con un dólar? El humilde billete de un dólar puede no parecer significativo, pero la forma en que decidas usarlo puede afectar enormemente tu salud financiera. Cada dólar que ganas es una oportunidad para invertir en tu futuro, construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar ese dólar? Desarrollar una mentalidad de abundancia y apreciación por cada dólar que llega a tus manos es el primer y más crucial paso. Muchas veces tendemos a ver los dólares como algo que podemos desechar fácilmente, gastándolos sin pensar mucho en deseos temporales en lugar de invertirlos deliberadamente en nuestros objetivos futuros. Comprender la importancia del dinero te ayudará a tomar decisiones sabías cuando se trata de administrar tus finanzas. Una forma efectiva de maximizar tus ahorros es priorizar pagarte primero. ¿Has de ello una prioridad guarda una parte de tus ingresos? Por pecuña que sí, cola candela en una cuenta de ahorro o inversión separada. Al hacer de este hábito una prioridad, puedes experimentar el impacto poderoso que tiene en tu crecimiento financiero con el tiempo. Otra estrategia inteligente es invertir tu dinero en activos u oportunidades que generen ingresos y puedan proporcionar flujos de ingresos pasivos. Si deseas alcanzar la libertad financiera, hay varias opciones disponibles para hacer que tu dinero trabaje para ti. Estas incluyen comprar acciones que paguen dividendos, invertir en bienes raíces o comenzar un negocio secundario. Además, puede ser beneficioso reservar parte de tus fondos para el crecimiento personal y profesional. Invertir en tu educación, habilidades y conocimientos puede mejorar enormemente tu potencial de ganancias y desbloquear nuevas oportunidades emocionantes. Finalmente, es importante reconocer el impacto de ser generoso y devolver. Cuando donas a una causa que te importa o apoyas a alguien necesitado, puedes generar un impacto positivo y experimentar un sentido de satisfacción. Esto también puede abrir puertas a bendiciones y oportunidades inesperadas. Ten en cuenta que cada dólar que ganas te da el poder de tomar una decisión, una decisión para gastarlo sin cuidado o usarlo sabiamente para crear una vida de prosperidad e independencia financiera. Siendo consciente de cómo manejas tu dinero, teniendo objetivos claros y pensando en el futuro, puedes cambiar tu perspectiva financiera y crear un futuro más estable y próspero. Fiona contempló el billete de un dólar nuevo en su mano. Una mezcla de incertidumbre y potencial giraba dentro de ella. Con sólo un dólar, se abría ante ella un mundo de posibilidades. Por supuesto, podía elegir gastarlo en una barra de chocolate o un baratijo barato para obtener una satisfacción momentánea. Sin embargo, una parte de ella se sintió obligada a tomarse un momento y reflexionar sobre el verdadero valor de ese dólar, el potencial que tenía para oportunidades. Fiona se tomó un momento para recogerse antes de llegar a una conclusión. Dobla el billete de un dólar con precisión y lo coloca en una pequeña lata escondida en su habitación. Esta lata era su bóveda de ahorro secreta. Reconoció la importancia de comenzar pequeño y ahorrar consistentemente, comprendiendo el impacto significativo que podría tener en su futuro financiero. Con el tiempo, la lata de Fiona se llenó gradualmente con más dólares. Cada dólar simbolizaba una decisión deliberada de posponer la satisfacción inmediata e invertir en sus aspiraciones. Se sumergió en varias estrategias para maximizar su potencial financiero, explorando el poder del interés compuesto y realizando inversiones astutas con el tiempo. Los modestos ahorros de Fiona se transformaron en un sustancial nido de huevos gracias a su mentalidad enfocada y su habilidad para detectar oportunidades. Ella transformó ese pequeño comienzo en una plataforma para seguir sus intereses, establecer su propia empresa y, en última instancia, alcanzar la independencia financiera que antes solo había imaginado. Reflexionando sobre su viaje, Fiona reconoció que todo comenzó con un solo dólar y la decisión reflexiva que tomó ese día significativo. Esta experiencia sirvió como un fuerte recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas, cuando se abordan con propósito y determinación, tienen el potencial de provocar cambios increíbles. Desde ese día, Fiona siempre reconoció la importancia del dinero. Cada oportunidad se presentaba como un escalón hacia un futuro lleno de abundancia y posibilidades infinitas. Lección 2. Ser generoso contigo mismo significa pagarte primero. Cuando buscamos la independencia financiera, es común obsesionarse con acumular riqueza únicamente con el propósito de adquirir posesiones materiales o disfrutar de lujosos estilos de vida. Sin embargo, los actos genuinos de generosidad comienzan mostrando amabilidad y generosidad hacia nosotros mismos inicialmente. Una forma de practicar la autogenerosidad es priorizando nuestras propias necesidades financieras antes que otras obligaciones o indulgencias. Al dándonos prioridad e invirtiendo nuestro futuro, nos estamos preparando para el éxito y cosechando los beneficios de nuestra disciplina y sacrificio. Reconocer nuestro valor y priorizar nuestra estabilidad financiera es un importante acto de autocuidado que beneficia tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos. Al priorizar el ahorro o la inversión de una parte de nuestros ingresos antes que cualquier otra cosa, podemos tomar control de nuestro futuro financiero. Incluso una pequeña cantidad puede marcar la diferencia. Este hábito de gratificación diferida puede tener un efecto compuesto significativo con el tiempo, permitiendo que nuestro dinero crezca y trabaje para nosotros en lugar de lo contrario. Poner primero nuestras propias necesidades es un cambio de mentalidad que reconoce nuestro valor inherente y el impacto que tenemos en el mundo. Es importante priorizar nuestros sueños, aspiraciones y metas a largo plazo sobre placeres a corto plazo o compras impulsivas. Cuando hacemos de nuestro bienestar y seguridad financiera una prioridad, estamos más preparados para enfrentar los desafíos de la vida y aprovechar las oportunidades que surgen. Además, al priorizar ser amables con nosotros mismos, desarrollamos una mentalidad de abundancia que atrae más abundancia a nuestras vidas. Al tratarnos con respeto y hacer de nuestro bienestar financiero una prioridad, transmitimos un mensaje fuerte al universo de que merecemos prosperidad y abundancia en todos los aspectos de la vida. Pedro había dedicado años de trabajo duro y pasión a su carrera. Después de soportar largas horas, hacer sacrificios y lidiar con un estrés constante, se encontraba exhausto e insatisfecho a pesar de sus logros en su carrera. No podía evitar sentir un sentimiento de insatisfacción como si hubiera algo más que estaba destinado a experimentar. Una noche, mientras estaba solo en su departamento, reflexionando sobre otro cheque de pago, una realización repentina se le presentó. Había sido generoso con todos los demás, su empleador, sus clientes, su familia, pero había descuidado consistentemente ser generoso consigo mismo. Pedro tomó una decisión firme de priorizar pagarse a sí mismo, priorizando su bienestar financiero. Consistentemente asignaría una parte de sus ganancias a una cuenta de ahorro dedicada. Esta práctica simple sirvió como una forma de autocuidado, una inversión sabia para su felicidad futura. Le llevó algo de tiempo comprenderlo. Al principio enfrentó tentaciones y dudas en el camino, pero permaneció decidido a seguir este camino. Sin embargo, Pedro se mantuvo firme, recordando que la generosidad genuina comienza cuidando de uno mismo. Con el tiempo, la cuenta de ahorros de Pedro continuó creciendo constantemente. Con cada depósito, experimentaba una sensación de empoderamiento y una sensación de control sobre su vida. Finalmente, el sueño de Pedro se hizo realidad. Después de años de ahorro dedicado, había ahorrado lo suficiente para irse de vacaciones largas, un tiempo para relajarse, descubrir cosas nuevas y encontrar la felicidad que había estado oculta por las demandas del trabajo. Mientras embarcaba en su aventura tan esperada, Pedro estaba lleno de profundo aprecio por la bondad que se había mostrado a sí mismo. Un profundo sentimiento de libertad y satisfacción reemplazaba el pesado fardo del estrés y el agotamiento. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera riqueza iba más allá de tener mucho dinero. Se centraba en fomentar una vida equilibrada, cuidar de uno mismo y tener la valentía de hacer de la propia felicidad una prioridad. La decisión de Pedro de priorizar su propio bienestar financiero no sólo aseguró su futuro, sino que también le permitió recuperar el control sobre su vida. Esta elección garantizó que nunca más se descuidaría a sí mismo, la persona más importante en su vida. Lección 3. Capital activo y pasivo para alcanzar la libertad financiera. Es importante comprender la diferencia entre el capital activo y pasivo y cómo utilizarlos de manera efectiva para generar un flujo constante y abundante de riqueza. El capital activo es el ingreso que ganas poniendo tu tiempo y esfuerzo, mientras que el capital pasivo es el ingreso que entra sin que tengas que participar directamente. El capital activo generalmente proviene de trabajos convencionales donde intercambias tu tiempo y esfuerzo por un salario. Forma la base de las fuentes de ingresos de la mayoría de las personas y proporciona los recursos esenciales para cubrir los gastos de vida y las necesidades fundamentales. Sin embargo, depender únicamente del capital activo puede limitar tu capacidad para generar riqueza, ya que hay un número limitado de horas en un día. Aquí es donde el capital pasivo se vuelve extremadamente valioso, generando riqueza continuamente incluso mientras duermes. Puedes lograrlo a través de fuentes de ingresos pasivos como inversiones, propiedades de alquiler, regalías o negocios que puedan operar sin tu presencia constante. Al desarrollar varias fuentes de ingresos pasivos, puedes disminuir gradualmente tu dependencia del ingreso activo y alcanzar una verdadera libertad financiera. La creación de flujos de ingresos pasivos generalmente implica dedicar tiempo, energía y dinero por adelantado, pero los beneficios a largo plazo pueden ser realmente transformadores. Por ejemplo, puedes invertir en activos que produzcan ingresos como acciones que paguen dividendos, bonos o bienes raíces para generar flujos de efectivo pasivos que crezcan con el tiempo. Por otro lado, el desarrollo de productos digitales como cursos en línea, libros electrónicos o aplicaciones móviles puede generar un flujo constante de ingresos pasivos con poco trabajo continuo requerido. Para aprovechar al máximo tanto el capital activo como el pasivo, es importante encontrar un equilibrio armonioso y utilizarlos juntos de manera efectiva. Es importante reservar parte de tus ganancias para crear flujos de ingresos pasivos mientras estás trabajando. Una opción es considerar invertir en activos como acciones o bienes raíces. Otra posibilidad es comenzar un negocio secundario que pueda proporcionar una fuente adicional de ingresos. Por último, podrías enfocarte en desarrollar habilidades que tengan el potencial de generar ingresos pasivos. A medida que aumente tu ingreso pasivo, puedes alejarte lentamente de las fuentes de ingresos activos, lo que te dará más tiempo y energía para perseguir tus pasiones y mejorar tu bienestar. En última instancia, alcanzar la libertad financiera requiere una comprensión clara y un uso efectivo tanto del capital activo como del pasivo. Invierte en flujos de ingresos pasivos y aprovecha al máximo tu ingreso activo para crear un ciclo de generación de riqueza. Esto te dará la libertad de vivir la vida según tus propios términos, sin depender del empleo tradicional. Lección 4. Obtén un salario alto y desarrolla proyectos secundarios. Cuando se trata de alcanzar la libertad financiera, tener un plan bien pensado que incluya un empleo bien remunerado y proyectos secundarios rentables puede marcar una gran diferencia. Un trabajo estable y bien remunerado ofrece estabilidad financiera y recursos, mientras que los proyectos secundarios proporcionan flujos de ingresos adicionales, satisfacción creativa y potencial de crecimiento exponencial. Construir una base sólida para tu carrera implica asegurar un trabajo bien remunerado en un campo que coincida con tus habilidades e intereses. Establecer una base financiera sólida es crucial para el éxito a largo plazo. Una forma de lograr esto es maximizar tu potencial de ingresos en tu carrera principal. Este ingreso consistente no sólo cubre tus gastos diarios, sino que también te da la libertad financiera para invertir en tus proyectos secundarios sin comprometer tu seguridad financiera. Una vez que tienes un ingreso estable, puedes dedicar tu tiempo y recursos a perseguir tus pasiones, iniciar tu propio negocio o explorar proyectos secundarios que generen ingresos adicionales. Estos proyectos secundarios brindan la oportunidad de liberar tu creatividad, probar cosas nuevas y potencialmente ganar más de lo que ofrece un trabajo regular. Comenzar un proyecto secundario exitoso generalmente implica encontrar un problema o necesidad en el mercado y crear una solución u oferta única. Tienes varias opciones para elegir, como iniciar un negocio en línea, ofrecer servicios independientes, crear productos digitales o proporcionar productos o servicios físicos. Es importante utilizar tus habilidades, talentos y experiencias individuales para generar algo valioso por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Cuando tus proyectos secundarios comienzan a ganar impulso y generar ingresos, tienes la oportunidad de reinvertir esos beneficios en un mayor crecimiento y desarrollo. Este ciclo de reinversión y expansión tiene el potencial de convertir tu proyecto secundario en un negocio completamente desarrollado que genere flujos de ingresos pasivos significativos. Además, al participar en proyectos secundarios junto con tu carrera principal, amplías tus fuentes de ingresos, lo que ayuda a disminuir tu dependencia de un solo flujo de ingresos y reduce los riesgos vinculados a perder tu trabajo o enfrentar recesiones económicas. Tener un salario alto y proyectos secundarios exitosos puede ayudarte a alcanzar la libertad financiera y darte una sensación de satisfacción y crecimiento personal. Puedes disfrutar de los beneficios de un trabajo estable y bien remunerado mientras exploras tu creatividad y experimentas un crecimiento potencial a través de proyectos secundarios. Desde joven, Samantha siempre ha estado motivada por un fuerte deseo de alcanzar el éxito y la independencia financiera. Logró resultados sobresalientes en sus estudios, puso mucho esfuerzo y aseguró un puesto altamente buscado en una firma de renombre, ganando un salario sustancial justo después de graduarse. A pesar de las celebraciones de sus compañeros por su nueva riqueza y estatus, Samantha no podía encontrar contentamiento. Aunque había logrado un alto salario, se dio cuenta de que depender únicamente del ingreso del empleo no le proporcionaría la verdadera libertad que deseaba. Fue entonces cuando Samantha descubrió la idea de tener múltiples fuentes de ingresos. Esta estrategia le permite tener un trabajo estable y bien remunerado, al mismo tiempo que tiene la oportunidad de experimentar un crecimiento significativo a través de proyectos secundarios y emprendimientos empresariales. Samantha comenzó a asignar su tiempo y recursos con un enfoque claro. Tenía un trabajo bien remunerado en el mundo corporativo que le daba una base financiera sólida y la capacidad de seguir sus intereses durante su tiempo libre y los fines de semana. Dedicaba su energía a crear proyectos secundarios creativos que utilizaban sus habilidades y pasiones únicas. Varios de estos emprendimientos surgieron de pasatiempos personales, como su línea de joyería artesanal que rápidamente atrajó a un seguidor dedicado en línea. Otros surgieron al reconocer oportunidades en el mercado, como sus servicios de consultoría que ayudaban a pequeñas empresas a navegar en el mundo digital. Con el tiempo, los proyectos secundarios de Samantha comenzaron a prosperar, generando ingresos adicionales significativos para complementar su ya impresionante salario. Sin embargo, lo que realmente importaba para ella era la profunda satisfacción que experimentaba al seguir sus intereses creativos e influir positivamente en la vida de los demás. La confianza de Samantha se disparaba con cada proyecto exitoso, impulsando su ambición e inspirándola a soñar aún más grande. Comenzó a vislumbrar un futuro donde sus proyectos personales podrían superar su trabajo corporativo, dándole la libertad de elegir su propio camino y vivir la vida según sus propios términos. Y así, Samantha continuó su viaje navegando el delicado equilibrio entre su lucrativo trabajo y sus crecientes emprendimientos empresariales. Ejemplificó cómo alcanzar la libertad financiera no era un proceso complicado, sino más bien un viaje que implicaba encontrar un equilibrio entre la estabilidad y tomar riesgos calculados. Samantha sintió una oleada de anticipación y un potencial ilimitado mientras miraba hacia adelante. Había descubierto el secreto para dar forma a su propio futuro y estaba lista para aprovechar cada oportunidad, desde los trabajos bien remunerados hasta los éxitosos proyectos secundarios. Lección 5. Pregunta a los expertos qué problemas puedes resolver. Cuando se trata de alcanzar la libertad financiera, un enfoque altamente efectivo es reconocer y abordar los desafíos reales que enfrentan las personas. Al enfocarte en comprender y satisfacer las necesidades y desafíos de los demás, puedes crear un valor real que se convierta en una fuente confiable de ingresos. Sin embargo, ¿cómo puedes identificar con precisión estos problemas? Una forma de encontrar la respuesta es buscando activamente información de las personas a las que deseas servir. Tus clientes potenciales, clientes o audiencia objetivo pueden tener conversaciones abiertas y honestas, haciendo preguntas perspicaces sobre sus puntos de dolor, frustraciones y necesidades no satisfechas. Además, puede ser beneficioso buscar orientación de personas que ya han logrado éxito en tu campo o industria deseada. Conectate con personas experimentadas que tengan conocimientos y experiencia en tu campo, aprovecha sus conocimientos, absorbe su sabiduría y adquiere ideas valiosas sobre los desafíos que superaron y los enfoques que utilizaron. Al escuchar activamente tanto a tus clientes potenciales como a expertos experimentados, puedes obtener ideas valiosas para informar tus estrategias. Podrías descubrir nuevas oportunidades de mercado, nichos que no están siendo atendidos adecuadamente o soluciones innovadoras que aún no se han explorado. Después de identificar un problema en particular o un conjunto de desafíos, investiga a fondo y obtén una comprensión integral de las complejidades del problema. Obtén un entendimiento profundo de las experiencias de vida reales de los afectados, incluidas las implicaciones emocionales, prácticas y financieras del problema. Armado con este conocimiento, ahora puedes enfocar tu creatividad, habilidades y recursos en crear una solución única y valiosa. Tu oferta debe abordar directamente el problema identificado de una manera significativa y con impacto, ya sea un producto, servicio o enfoque innovador. Ten en cuenta que la clave para crear valor es abordar problemas genuinos por los que las personas estén dispuestas a invertir. Al proporcionar soluciones consistentes que mejoren la vida de las personas, aborden sus preocupaciones u ofrezcan ventajas prácticas, te estableces como un recurso valioso. Esto te permite cobrar precios más altos y generar ingresos consistentes. La clave para alcanzar la libertad financiera radica en tu capacidad para identificar y resolver problemas de manera efectiva. Buscando activamente información de tu audiencia objetivo y consultando con expertos, puedes descubrir oportunidades para crear valor que resulten en flujos de ingresos sostenibles y rentables. Jacob siempre fue un joven inteligente que tenía talento para encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Sin embargo, al comenzar su trayectoria empresarial, pronto descubrió que encontrar problemas prácticos era crucial para crear un negocio próspero. Inicialmente, Jacob optó por el enfoque tradicional de realizar una investigación de mercado exhaustiva, analizar las tendencias y esforzarse por anticipar las necesidades del consumidor. Aunque este método proporcionó información valiosa, no pudo evitar sentir que había un elemento importante que estaba pasando por alto. La perspectiva de Jacob comenzó a cambiar después de asistir a un evento de networking local. Quedó impresionado por la gran cantidad de conocimientos y experiencias reales que le proporcionaron sus conversaciones con otros empresarios y expertos de la industria. Estas personas tenían un profundo entendimiento de los desafíos, dificultades y requisitos insatisfechos experimentados por sus audiencias específicas. A partir de ese momento, Jacob decidió abordar la resolución de problemas con más empatía y un enfoque en las personas. Comenzó a buscar activamente clientes potenciales, clientes y expertos en la materia para escuchar sus historias y comprender mejor sus desafíos, en lugar de simplemente depender de datos y suposiciones. Jacob buscó activamente oportunidades para expandir su conocimiento y obtener experiencia práctica. Asistió a conferencias de la industria, participó en foros en línea e incluso tomó la iniciativa de observar a profesionales en diferentes campos. A través de cada conversación e interacción, obtuvo nuevas ideas, descubriendo problemas previamente pasados por alto o subestimados. Equipado con este conocimiento valioso, Jacob comenzó a crear soluciones que estaban diseñadas para satisfacer las necesidades específicas que había descubierto. Sus productos y servicios conectaron con su audiencia objetivo porque fueron creados con una comprensión genuina y una pasión por mejorar vidas. El negocio de Jacob comenzó a florecer a medida que se difundía la noticia de sus ofertas innovadoras. Rápidamente ganó un gran número de seguidores de clientes y clientes que se sintieron atraídos por su conexión genuina y los beneficios tangibles que ofrecía. El éxito de Jacob se extendió más allá de sólo ganancias financieras. Demostró la efectividad de la resolución de problemas que prioriza las necesidades humanas. A través de la búsqueda activa de las ideas de expertos y personas con experiencias de primera mano, accedió a un tesoro de conocimientos que le permitieron desarrollar soluciones altamente efectivas. Después de eso, Jacob desarrolló una fuerte pasión por este enfoque, motivando a otros empresarios a adoptar la empatía y la humildad en sus esfuerzos de resolución de problemas. Lo vio como algo más que una estrategia empresarial, se convirtió en una forma de vida que fomentaba conexiones reales, estimulaba la innovación y en última instancia, conducía al éxito a largo plazo. Lección 6. Distribuye tu conocimiento, enseña e inspira. Compartir tu conocimiento y experiencia con el mundo es una estrategia poderosa y gratificante en la búsqueda de la libertad financiera. Cuando compartes tu conocimiento, educas a otros y los motivas a actuar, puedes generar un valor significativo que se puede convertir en múltiples fuentes de ingresos. Este enfoque reconoce el valor del conocimiento en nuestra sociedad impulsada por la información. Cuando eliges compartir tu conocimiento públicamente, te estableces como un experto en tu campo o dominio. Hay varias formas de abordar esto, incluido el desarrollo de materiales educativos como cursos en línea, libros electrónicos o vídeos instructivos. También puedes considerar organizar talleres o seminarios o brindar entrenamiento o mentoría personalizada. El verdadero valor de compartir tu conocimiento radica en su capacidad para llegar a una amplia audiencia. Compartir tu conocimiento tiene el poder de llegar e impactar innumerables vidas, liberándote de las limitaciones de tiempo y ubicación que enfrentan los negocios basados en servicios tradicionales. Te conviertes en un mentor confiable que ayuda a las personas a superar obstáculos, alcanzar sus objetivos y liberar su verdadero potencial. Esta conexión sólida nutre la lealtad, la confianza y una disposición a invertir en tus productos o servicios, lo que resulta en un ciclo positivo de intercambio de valor y prosperidad financiera. A medida que sigas compartiendo tu conocimiento e inspirando a otros, tu reputación y credibilidad aumentarán. Te conviertes en una autoridad de confianza que atrae a un grupo leal de personas que se conectan con tu mensaje y están entusiasmadas con apoyar tus esfuerzos. A medida que crezca tu influencia, es posible que recibas invitaciones para hablar, aparecer en los medios de comunicación o colaborar con personas u organizaciones similares, lo que te ayudará a llegar y tener un impacto aún mayor. Acepta el poder de compartir tu conocimiento con los demás a través de la enseñanza y la inspiración. Comparte tu experiencia y pasión para tener un impacto positivo y alcanzar la libertad financiera. Lección 7. Crea algo creativo y cobra por su valor. Este enfoque reconoce el valor de la creatividad en un mundo que se está volviendo más uniforme y manufacturado en serie. Las personas tienen un fuerte deseo de autenticidad, novedad y experiencias que conecten profundamente con sus identidades y deseos únicos. Al utilizar tus habilidades creativas para crear productos únicos, servicios o obras artísticas, te estableces como un proveedor de valor, ofreciendo algo que es difícil de imitar o convertir en mercancía. La verdadera belleza de crear algo único y poder venderlo radica en las infinitas posibilidades para la creatividad y destacar entre la multitud. No importa cuál sea tu pasión creativa o empresa comercial, tienes la capacidad de convertir tus talentos únicos en productos o servicios que cautivarán e inspirarán a otros. Tal vez produzcas piezas exquisitas de arte elaboradas con gran cuidado y que exhiben tu estilo único. Tal vez te especialices en crear piezas de joyería únicas que son realmente únicas y tienen una narrativa cautivadora. También puedes crear experiencias inmersivas como instalaciones interactivas o piezas de actuación que lleven a los participantes a mundos de asombro y autoexploración. Se trata de más que sólo vender un producto o servicio. Se trata de proporcionar algo que conecte con las personas a un nivel más profundo, evocando emociones, estimulando el pensamiento y creando un sentido de conexión y significado. Cuando explicas claramente el valor especial de tus creaciones y comunicas efectivamente su valía, las posicionas como productos de alta calidad y atraes a clientes dispuestos a pagar más y permanecer leales. Las personas están ansiosas por invertir en experiencias, artesanía y productos que se alineen con sus valores, aspiraciones y deseos de autoexpresión. A medida que tus creaciones se vuelven más conocidas y respetadas, es posible que encuentres oportunidades para colaborar con otros que comparten tu visión, ampliando tu influencia y haciendo un mayor impacto. Acepta el poder de compartir tu conocimiento con los demás a través de la enseñanza y la inspiración. Comparte tu experiencia y pasión para tener un impacto positivo y alcanzar la libertad financiera. Emily había dedicado años a perfeccionar su oficio, meticulosamente creando impresionantes piezas de joyería hechas a mano que eran verdaderas obras maestras. Cada pieza se creaba con cuidado, con un enfoque en el diseño intrincado y el uso de los mejores materiales. Sin embargo, a pesar de que las creaciones de Emily eran hermosas y de alta calidad, enfrentaba dificultades financieras. Vendía sus piezas en mercados locales y ferias de artesanía, a veces subestimando el valor de su trabajo para aumentar las ventas. La perspectiva de Emily comenzó a cambiar después de tener un encuentro aleatorio con un artesano experimentado. El artesano quedó profundamente impresionado por las piezas de Emily, admirando su excepcional artesanía y diseño único. «He querida», dijo, «He no estás solo vendiendo joyería, estás creando Arte Vestivel. Admiro y aprecio verdaderamente el valor de tu trabajo, que es innegablemente una colección de verdaderas obras maestras». Emily sintió una fuerte conexión con esas palabras, lo que provocó un sentimiento renovado de orgullo y valor en ella misma. Se dio cuenta de que, al no reconocer el verdadero valor de sus creaciones, no solo se estaba perjudicando a sí misma, sino que también estaba devaluando su arte a los ojos de los demás. A partir de ese momento, Emily tomó la decisión deliberada de adoptar una perspectiva fresca, una que reconociera el valor de sus búsquedas creativas y la importancia de establecer precios apropiados. Comenzó a seleccionar cuidadosamente sus piezas, eligiendo solo los mejores materiales y poniendo su corazón en cada diseño. Cada creación estaba hecha con amor, mostrando su pasión, habilidad y visión artística distintiva. Emily comenzó a promocionar su trabajo con una nueva perspectiva, sintiéndose más segura de sí misma. Estableció una presencia en línea mostrando sus creaciones como verdaderas obras de arte y revelando las narrativas detrás de cada diseño. Sus descripciones estaban llenas de emoción y detalles intrincados, lo que permitía a los clientes potenciales apreciar verdaderamente la habilidad y creatividad que se requerían para cada pieza. Emily quedó encantada con la increíble respuesta que atrajeron sus creaciones. Personas de diversos orígenes quedaron cautivadas por su atractivo estético y el significado que transmitían. Se dieron cuenta de que al invertir en su trabajo, no solo estaban comprando joyería, sino que también estaban apoyando una expresión artística genuina. A medida que aumentaba su popularidad, también lo hacía el deseo por su arte. Emily descubrió que podía cobrar precios más altos porque sus clientes valoraban la artesanía y la artística que se requerían para cada una de sus creaciones, no solo los materiales utilizados. Sin embargo, Emily logró mucho más que simplemente ganar dinero. Había redescubierto su verdadero yo como artesana, expresando su creatividad y pasión a través de su oficio. Su trabajo contaba historias y celebraba la belleza del arte hecho a mano. En última instancia, el viaje de Emily le enseñó una lección invaluable. La creatividad genuina no se determina únicamente por su valor monetario, sino por su capacidad para mover a las personas, inspirar ideas y producir algo genuinamente especial y significativo, algo que merece tanto inversión financiera como admiración. Lección 8. Vende ideas y servicios incluso antes de crearlos. Cuando se trata de alcanzar la libertad financiera, hay una estrategia poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos más rápido. Vender ideas, productos o servicios antes de que estén completamente desarrollados. Este enfoque puede parecer contraintuitivo, pero tiene numerosos beneficios, como validar la demanda del mercado, asegurar capital inicial y minimizar el riesgo de desperdiciar recursos en emprendimientos infructuosos. Esta estrategia se basa en la comprensión de que muchos aspirantes a emprendedores, creativos y proveedores de servicios a menudo cometen el error de crear algo antes de encontrar compradores o clientes. Este enfoque puede resultar en una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos, ya que no hay garantía de que el mercado acepte la oferta, independientemente de su calidad o singularidad. Al cambiar este modelo y vender tus ideas o servicios por adelantado, puedes obtener valiosos conocimientos sobre la demanda real del mercado. En lugar de hacer suposiciones sobre lo que quieren o necesitan las personas, puedes buscar activamente a posibles clientes para evaluar su interés y disposición a pagar. Hay diversas formas de validar una idea de negocio, como prevender productos o servicios a través de campañas de financiación colectiva, ofrecer descuentos para compras anticipadas o realizar investigaciones de mercado y recopilar compromisos previos de partes interesadas. Al asegurarte de tener compradores o clientes genuinos y dedicados alineados antes de invertir mucho tiempo y recursos en el desarrollo de tu producto o servicio, reduces las posibilidades de desperdiciar esfuerzos en algo que podría no interesar a tu público objetivo. Este dinero puede reinvertirse en el desarrollo y ejecución de tu oferta, lo que puede ayudar a aliviar la presión financiera y proporcionar los recursos necesarios para desarrollar un producto o servicio excepcional que satisfaga las necesidades y deseos específicos de tu base de clientes validada. Otro gran beneficio de este enfoque es la oportunidad de recibir comentarios e información valiosa de tus primeros adoptantes o clientes. Al incluir a los clientes en el proceso de creación, puedes mejorar y perfeccionar tu producto o servicio, asegurándote de que cumpla o supere sus expectativas. Esto ayudará a construir lealtad y animará a los clientes a quedarse contigo a largo plazo. Esta estrategia puede requerir un cambio de pensamiento y una disposición para probar nuevos enfoques, pero los beneficios potenciales son sustanciales. Al validar la demanda, asegurar capital inicial y minimizar riesgos, puedes navegar con confianza en el viaje empresarial y mejorar tus posibilidades de alcanzar el éxito financiero a largo plazo. Max siempre había tenido un talento para el emprendimiento, su mente rebosante de ideas creativas y conceptos revolucionarios. Sin embargo, a pesar de su brillantez creativa, luchaba con la indecisión y la falta de confianza, temeroso de pasar tiempo creando algo que podría no interesar al mercado. La perspectiva de Max comenzó a cambiar después de asistir a un seminario empresarial donde la oradora principal, con una amplia experiencia como emprendedora, presentó una estrategia que parecía contraintuitiva, vender ideas y servicios antes de que siquiera se crearan. Inicialmente, Max encontró el concepto ridículo. ¿Cómo era posible vender algo que ni siquiera se había creado? Sin embargo, a medida que la oradora continuaba explicando la metodología, la sabiduría detrás de sus palabras se hizo evidente. La oradora explicó que el paso crucial era confirmar la demanda del mercado antes de asignar recursos valiosos al desarrollo. Max podría evaluar fácilmente el interés, recopilar comentarios valiosos e incluso asegurar preventas o compromisos de potenciales clientes sin tener que crear el producto o servicio real. Max no perdió tiempo y comenzó a tomar medidas impulsado por este enfoque renovado. Creó presentaciones persuasivas, explicando claramente sus ideas innovadoras con descripciones vívidas, y comenzó a asistir a eventos de la industria, funciones de networking y a organizar reuniones individuales con posibles clientes. Quedó gratamente sorprendido por la respuesta abrumadoramente positiva. Sus ideas cautivaron con propuestas de valor únicas que intrigaron a la gente, que estaba ansiosa por ser de los primeros en experimentar lo que tenía para ofrecer. La confianza de Max aumentó con cada presentación exitosa y cada preventa segura. Tenía evidencia sólida de que sus ideas fueron bien recibidas por su mercado objetivo y ahora podía proceder con el desarrollo, equipado con conocimientos valiosos y una base de clientes lista y expectante para el producto o servicio final. Max descubrió un fuerte sentido de propósito y dirección mientras se sumergía en el proceso de creación. Ya no operaba en aislamiento, especulando sobre las preferencias del mercado. En cambio, estaba creando soluciones personalizadas que satisfacían las necesidades y deseos específicos de su audiencia confirmada. Cuando llegó el momento de lanzar sus ofertas, la recepción fue absolutamente notable. Los clientes y clientes quedaron extremadamente impresionados por la alta calidad, las características innovadoras y la perfecta alineación con sus necesidades. La noticia del éxito de Max se difundió rápidamente y comenzó a recibir numerosas consultas y solicitudes de diversas partes de su industria. Su enfoque innovador no sólo redujo el riesgo de fracaso, sino que también le estableció como un emprendedor visionario dispuesto a desafiar las normas y adoptar estrategias no convencionales. A partir de ese momento, Max comenzó a promover la idea de prevender ideas y servicios, compartiendo su metodología con aspirantes a emprendedores y alentándolos a priorizar la validación y la innovación centrada en el cliente. Max encontró una gran satisfacción en su éxito financiero, pero lo que realmente lo llenó fue saber que había revolucionado el proceso de desarrollo de productos, empoderándose a sí mismo y a otros para perseguir con confianza sus visiones con propósito. Lección 9. Encuentra a las personas que importan y ofrece tus productos y servicios. Cuando se trata de alcanzar la libertad financiera, es importante centrarse en encontrar y construir relaciones con las personas que son más importantes para tu negocio. Tus clientes ideales. Al personalizar tus productos, servicios y estrategias de marketing para conectarte con este público en particular, aumentas tus posibilidades de éxito, maximizas tu potencial de ingresos y creas un camino hacia la prosperidad financiera a largo plazo. Este enfoque reconoce que no todos estarán interesados en o se beneficiarán de lo que tienes para ofrecer. Intentar llegar a una amplia audiencia sin un mensaje claro puede resultar en una comunicación diluida, recursos desperdiciados y una falta de conexión genuina con tu audiencia prevista. En cambio, al enfocarte las demografías específicas, intereses, puntos dolorosos y deseos de tus clientes ideales, puedes crear ofertas y estrategias de comunicación que aborden directamente sus necesidades y aspiraciones. Para comenzar a encontrar a las personas que importan, necesitas realizar una investigación de mercado integral y comprender a fondo a tu audiencia objetivo. Puedes lograr esto utilizando análisis de datos, realizando encuestas o grupos de enfoque, o sumergiéndote en las comunidades y espacios donde se reúnen tus clientes potenciales. El objetivo es comprender los comportamientos, preferencias y desafíos de tu audiencia objetivo para presentar tus productos o servicios como la solución que han estado buscando. Después de identificar a tu audiencia objetivo, es hora de crear propuestas de valor y mensajes de marketing que se conecten verdaderamente con sus necesidades y deseos únicos. Puedes considerar el uso de plataformas de publicidad dirigida, marketing de contenidos o asociaciones con influencers para expandir tu alcance y mejorar tu credibilidad en tu mercado objetivo. Es importante priorizar la exhibición de las ventajas distintivas y el valor de tus productos o servicios en tu estrategia de marketing, en lugar de depender únicamente de tácticas promocionales o descuentos. Cuando comprendes realmente lo que está experimentando tu audiencia y les proporciona soluciones personalizadas, construyes confianza y credibilidad. Esto ayuda a crear lealtad duradera y apoyo de tu audiencia. A medida que estableces conexiones y relaciones con tus clientes o clientes ideales, surgen naturalmente oportunidades para aumentar las ventas, expandir la oferta de productos y crear flujos de ingresos consistentes. Al proporcionar consistentemente un gran valor y poner a tus clientes primero, puedes aumentar las posibilidades de negocios repetidos y recomendaciones positivas de boca en boca, lo que te ayudará a alcanzar el éxito financiero. Este enfoque está diseñado para ayudarte a aprovechar al máximo tu inversión y alcanzar la libertad financiera más rápido al comprender y llegar al grupo específico de personas con las que deseas conectar, creando ofertas personalizadas y brindando un valor excelente. Jessica había dedicado años a su pequeña empresa, creando productos para el cuidado de la piel de alta calidad utilizando sólo los mejores ingredientes naturales. Tenía plena confianza en la excelencia y efectividad de sus productos, pero algo no estaba bien. Las ventas no crecían y tenía dificultades para destacar en un mercado abarrotado. La perspectiva de Jessica comenzó a cambiar después de conocer a un experimentado emprendedor por casualidad durante una conversación informal sobre café. El mentor hizo una pregunta que provocó una reflexión profunda. ¿Quiénes son las personas clave que tienen un impacto significativo en tu negocio y qué estrategias estás utilizando para conectarte con ellas? Jessica quedó profundamente afectada por la pregunta, lo que la llevó a reconsiderar su enfoque. Se dio cuenta de que al tratar de llegar a una amplia gama de personas, diluía inadvertidamente su mensaje y perdía la oportunidad de conectarse con aquellos que realmente podrían entender y beneficiarse de sus productos. Desde ese momento, Jessica inició un viaje enfocado en el marketing hacia audiencias específicas y en su desarrollo. Se dedicó a una investigación exhaustiva, analizando las demografías, intereses y preocupaciones de sus clientes objetivo. Personas que apreciaban las opciones naturales y de alta calidad para el cuidado de la piel y estaban dispuestas a invertir en productos que proporcionaran resultados notables. Con esta valiosa perspectiva, Jessica mejoró su marca y sus mensajes, creando narrativas cautivadoras que abordaban directamente los deseos y preocupaciones de su audiencia objetivo. Sin embargo, Jessica no se detuvo ahí. Se esforzó por encontrar comunidades y redes donde se reunían sus clientes objetivo, ya sea en línea o en persona. Participó activamente en eventos de la industria, se involucró en foros relevantes y formó asociaciones con personas influyentes que compartían los valores de su marca. Al mostrarse consistentemente y ofrecer sus productos y servicios a las personas adecuadas, ocurrió algo increíble. La noticia de su destacada línea de productos para el cuidado de la piel se difundió rápidamente gracias a las sólidas relaciones que había construido y la excelencia consistente de sus productos. Los clientes, que antes se sentían abrumados por la amplia gama de opciones para el cuidado de la piel, encontraron confort y satisfacción en los productos de Jessica. Estos no solo cumplían sus promesas, sino que también resonaban con los valores y estilos de vida de los clientes. El negocio de Jessica prosperó al enfocarse en construir conexiones genuinas con las personas que realmente importaban, en lugar de depender de marketing masivo o tácticas de ventas agresivas. A medida que el éxito de Jessica continuaba creciendo, se convirtió en una firme defensora de la importancia de construir una audiencia comprometida e implementar estrategias de marketing enfocadas. Compartió generosamente sus ideas y estrategias con otros emprendedores, motivándolos a ir más allá de los enfoques genéricos y enfocarse en encontrar y servir a aquellos que realmente se conectaban con sus ofertas. En última instancia, Jessica descubrió que el éxito genuino provenía de construir relaciones significativas con las personas que realmente se beneficiaban de sus productos y servicios, en lugar de tratar de complacer a todos. Lección 10. Aprende sobre el capitalismo y los modelos de negocio del emprendimiento. Embarcarse en el estudio y dominio del capitalismo y los modelos de negocio del emprendimiento puede ser un viaje verdaderamente empoderador y transformador en tu búsqueda de la libertad financiera. Al desarrollar un sólido entendimiento de los principios básicos y estrategias detrás de los negocios éxitosos, abres un abanico de posibilidades para construir riqueza duradera y alcanzar una verdadera libertad económica. El principio fundamental del capitalismo se centra en reconocer y satisfacer las demandas del mercado ofreciendo productos o servicios valiosos. Por otro lado, el emprendimiento implica transformar ideas creativas en empresas exitosas, asumiendo riesgos calculados y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Cuando estas dos fuerzas se combinan, se crea una poderosa fórmula para la abundancia financiera. Para comprender plenamente el capitalismo y el emprendimiento, es importante explorar los diferentes modelos de negocio que han logrado el éxito en diversas industrias y mercados. Estrategias comerciales como los modelos basados en productos, como la fabricación y distribución, o enfoques orientados al servicio, como la consultoría y el trabajo independiente, tienen sus propias ventajas y desafíos que los aspirantes a empresarios necesitan entender. Mantenerse al día con los cambios en los comportamientos del consumidor y los avances tecnológicos te permitirá estar un paso adelante de las tendencias emergentes y aprovechar su potencial antes que otros. También es crucial desarrollar una mentalidad emprendedora que valore asumir riesgos, fomente la innovación y se apoye en la búsqueda de oportunidades. Esto implica perfeccionar tu capacidad para detectar oportunidades en el mercado y ser capaz de pensar críticamente, adaptarte rápidamente y mantenerte decidido ante los desafíos. Los emprendedores éxitosos destacan no solo en la ejecución de estrategias comerciales, sino también en la navegación de los desafíos emocionales y psicológicos que conlleva el viaje emprendedor. Lección 11. Asociación con personas exitosas, aquellas que saben más. En la búsqueda de la libertad financiera, forjar asociaciones estratégicas con personas exitosas o aquellas con un mayor conocimiento puede ser increíblemente poderoso. Al conectarte con personas experimentadas que ya han pasado por experiencias similares, puedes aprovechar una gran cantidad de conocimientos, herramientas y oportunidades que pueden ayudarte a progresar más rápido en tu propio camino. Asociarte con personas exitosas o aquellas con un mayor conocimiento ofrece numerosas ventajas que van más allá de la simple ganancia financiera. Proporciona acceso a una gran cantidad de mentoría, orientación y sabiduría que pueden ayudar a dar forma a tu mentalidad, refinar tus estrategias y evitar errores costosos que podrían obstaculizar tu progreso. Imagínate aprendiendo de emprendedores experimentados que han construido con éxito sus propios imperios. Su gran conocimiento y estrategias prácticas pueden guiarte a través del desafiante mundo de los negocios y ayudarte a crear riqueza. Al aprender de sus éxitos y fracasos, puedes ahorrar tiempo y tomar mejores decisiones basadas en estrategias probadas. Además, conectarte con expertos o figuras influyentes en tu industria elegida puede proporcionarte una valiosa fuente de información especializada y perspectivas actualizadas. Al formar asociaciones, puedes mejorar tus habilidades, mantenerte actualizado sobre las tendencias de la industria y obtener conexiones y recursos valiosos. Esto puede ayudarte a convertirte en un competidor fuerte en tu campo elegido. Además, las asociaciones exitosas a menudo requieren compartir recursos y trabajar juntos de manera colaborativa. Colaborar con tus socios te permite asumir proyectos más grandes, ampliar tu impacto y alcanzar objetivos que podrían haber estado fuera de tu alcance por tu cuenta. Este enfoque mejora tus posibilidades de éxito y distribuye los riesgos involucrados en las empresas emprendedoras. Estas conexiones pueden brindarte nuevas oportunidades, presentarte a personas influyentes y darte acceso a círculos exclusivos que pueden ayudarte a alcanzar la libertad financiera más rápidamente. Legend Doce Sé tú mismo, desarrolla tu propia manera de generar dinero. En la búsqueda de la libertad financiera, es tentador seguir los caminos que otros han tomado y adoptar sus estrategias exitosas. Sin embargo, la forma más gratificante de lograr la abundancia financiera es abrazando tu verdadero yo y creando tu propio camino hacia la prosperidad. Nuestro enfoque se centra en alinearse con tus valores, fortalezas y pasiones para ayudarte a encontrar la realización y el propósito más allá del simple beneficio financiero. Esta filosofía enfatiza los talentos únicos, experiencias y perspectivas de cada individuo, que pueden ser utilizados para crear valor de una manera que se alinee con su verdadera naturaleza. Operar desde un lugar de autenticidad desbloquea una profunda fuente de creatividad, impulso y resiliencia que no puede ser replicada por aquellos que simplemente siguen una fórmula. Imagina un mundo donde cada mañana te levantas emocionado por perseguir un emprendimiento financiero que no sólo te traiga dinero, sino que también te permita mostrar tus talentos y marcar una diferencia significativa en el mundo. Cuando alineas tus búsquedas profesionales con tus pasiones y valores, conviertes el camino hacia la libertad financiera en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Este camino no siempre sigue la ruta tradicional o directa, pero es uno que trae gran satisfacción y un fuerte sentido de propósito. Más allá de simplemente ganar dinero, hay infinitas posibilidades cuando abrazas tu auténtico ser. Puedes usar tus talentos artísticos para crear y vender obras de arte únicas, desarrollar productos o servicios innovadores con tu espíritu empresarial o monetizar tu experiencia a través de la enseñanza, la consultoría o la escritura. Además, cuando trazas tu propio curso, desarrollas un fuerte sentido de propiedad e independencia sobre tu futuro financiero. Ahora tienes la libertad de romper con las expectativas y reglas de los demás. En cambio, puedes crear un camino que sea verdaderamente tuyo, guiado por tus propios instintos y los principios que alinean tus valores fundamentales. A lo largo de este viaje, podrías enfrentar dificultades y obstáculos, pero mantenerte fiel a ti mismo te dará la fuerza y determinación para superarlos. Cada desafío presenta una oportunidad para el desarrollo personal, la autoexploración y el perfeccionamiento de tu estrategia individual para lograr el éxito financiero. Al final, alcanzar la libertad financiera es un viaje único para cada individuo. Es un viaje profundamente personal que requiere valor para abrazar tu verdadero ser y la voluntad de forjar tu propio camino. Al crear tu propio método para generar ingresos, puedes alcanzar la abundancia financiera mientras encuentras propósito, realización y alineación con tu verdadero yo. Esta es la clave para una libertad financiera genuina y duradera. Liem ha tenido siempre una forma única de hacer las cosas. Desde joven, a diferencia de sus compañeros que escogían caminos convencionales, sentía un fuerte deseo por algo diferente. Un medio para expresar su individualidad y marcar un impacto distintivo en el mundo. A medida que comenzaba su carrera, Liem no podía sacudirse una sensación persistente de inquietud y insatisfacción. Se movía frecuentemente entre diferentes trabajos, sin llegar a sentirse completamente satisfecho con la típica rutina de 9 a 5 o los métodos convencionales recomendados por los expertos financieros. La perspectiva de Liem comenzó a cambiar después de encontrarse por casualidad con un artista despreocupado. Este artista, que había logrado un gran éxito en su carrera única, compartió una sabia reflexión que era tanto directa como profundamente significativa. Para prosperar verdaderamente, es esencial abrazar tu verdadero yo y crear tu propio camino. Estas palabras resonaron con Liem, inspirándolo a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y a seguir su propio camino con una determinación inquebrantable. Comenzó a explorar sus pasiones, talentos y perspectivas únicas, buscando formas de ganar dinero con ellos de una manera auténtica y alineada con sus valores. Su pasión por la naturaleza y su talento para contar historias lo llevaron a crear un blog y un canal de YouTube populares. A través de su contenido, cautivó a una audiencia en rápida expansión compartiendo sus aventuras y experiencias. La voz auténtica de Liem y una comunidad comprometida atrajeron rápidamente a patrocinadores y marcas, convirtiendo su salida creativa en un negocio próspero. Sin embargo, Liem no se detuvo ahí. Utilizó su plataforma para lanzar una colección de equipamiento y ropa de aventura, incorporando su estilo de diseño único y su dedicación a la sostenibilidad en cada producto. Las creaciones de Liem llegaron al corazón de su audiencia, quienes encontraron en ellas un reflejo de sus propias creencias y sueños. A medida que el éxito de Liem crecía, comenzó a recibir consultas y solicitudes de emprendedores y creativos aspirantes que querían aprender de su enfoque único para construir una carrera satisfactoria y financieramente gratificante. No obstante, Liem siempre ofreció el siguiente consejo. En lugar de intentar imitar mi camino, reúne el coraje para crear el tuyo propio. Liem motivaba a las personas a abrazar su verdadero yo y a perseguir sus pasiones sin miedo, incluso si eso significaba apartarse de los caminos convencionales hacia el éxito. Logró esto a través de talleres, participaciones como orador y mentoría personalizada. El viaje de Liem reveló que la verdadera prosperidad y realización no se encuentran en adherirse al plan de otra persona, sino en el proceso de autodescubrimiento y la valentía de forjar tu propio camino. El compromiso de Liem con su yo auténtico y su enfoque innovador para generar ingresos lo llevó no sólo a alcanzar el éxito financiero, sino también a crear una vida satisfactoria llena de propósito, creatividad y un profundo sentido de alineación. Lectión 3. Construye una gran reputación. Construir una gran reputación a largo plazo esencialmente refleja cómo los demás te perciben y valoran. Esto incluye a clientes, colegas, socios y la comunidad en general. Tu carácter, valores y la calidad de tu trabajo o productos se reflejan en ella. Construir una reputación sólida requiere un compromiso genuino con la profesionalidad y la conducta ética, que no se pueden comprar ni fingir. Hay numerosas ventajas en construir una reputación sólida que se extienden a varios aspectos de la vida. Cuando tienes una reputación de brindar un valor excepcional, cumplir tus promesas y comportarte con integridad, naturalmente atraes más oportunidades. Forjas relaciones más sólidas e inspiras una mayor confianza y lealtad de quienes interactúan contigo. Tus clientes estarán atraídos hacia ti porque saben que pueden confiar en ti para ofrecer servicios o productos de primera calidad. Colaborar contigo será atractivo para posibles socios e inversores debido a tu carácter excepcional y experiencia probada. Tener una reputación sólida puede ser increíblemente beneficioso tanto a nivel personal como profesional. Puede ayudarte a establecer conexiones importantes y abrir puertas a nuevas oportunidades que pueden contribuir a tu éxito general. Cuando tienes un historial comprobado de hacer bien las cosas y ser honesto, pequeños errores u obstáculos temporales se perciben como excepciones en lugar de momentos definitorios. Esto te permite manejar situaciones difíciles y salir aún más fortalecido. Desarrollar una reputación sólida lleva tiempo y esfuerzo. Implica ser consistente, humilde y siempre esforzarse por mejorar. Requiere buscar activamente retroalimentación, aprender de los errores y esforzarse constantemente por superar las expectativas de quienes sirves. Es un viaje de crecimiento personal y profesional que requiere paciencia, resiliencia y un fuerte compromiso con mantener altos estándares de conducta. Tu reputación es más que un medio para un fin. Refleja quién eres y el legado que estás creando. Construir una reputación sólida tiene un impacto duradero en las personas que conoces y te ayuda a alcanzar la libertad financiera a largo plazo basada en la confianza, el respeto y la excelencia. Legend 14. Los beneficios son mejores que los salarios. La base de esta filosofía es el reconocimiento de que un salario, independientemente de su tamaño, es en última instancia un recurso limitado. Simboliza una cantidad fija que se otorga a cambio de tu trabajo y tiempo, con oportunidades limitadas para un crecimiento significativo o generar ingresos pasivos. Por otro lado, los beneficios pueden llevar a la creación de riqueza ilimitada. Esto sucede cuando se expanden empresas exitosas, se utilizan flujos de ingresos pasivos y se aprovechan los rendimientos compuestos. Imagina un mundo donde tus ganancias no están limitadas por un salario fijo o las restricciones de intercambiar tiempo por dinero. Visualiza un mundo donde tu éxito financiero está vinculado al valor que proporcionas, los problemas que resuelves y las soluciones innovadoras que ofreces al mercado. Este concepto encarna la idea de lograr la libertad financiera al enfocarse en el beneficio y alentar a las personas a escapar de las limitaciones del empleo tradicional y crear su propio camino hacia la abundancia. Las posibilidades de creación de riqueza son virtualmente ilimitadas, ya sea a través de la construcción de un negocio exitoso, invirtiendo en activos que generen ingresos o desarrollando fuentes de ingresos pasivos con productos o servicios digitales. Como empresario o inversor, tienes la capacidad de tomar decisiones estratégicas, adaptarte cuando sea necesario y aprovechar nuevas oportunidades, todo con el objetivo de maximizar tu rentabilidad y acumulación de riqueza a largo plazo. Para prosperar en este campo, es crucial explorar continuamente nuevas oportunidades para crear valor, descubrir demandas del mercado no satisfechas y crear soluciones que realmente conecten con tu audiencia prevista. Este proceso iterativo te ayuda a lograr el éxito financiero y fomenta el crecimiento personal y profesional, manteniéndote adelante en tu industria o nicho. Al adoptar esta perspectiva y estar dispuesto a correr riesgos calculados, abres un mundo de oportunidades para el éxito financiero y el crecimiento personal. Abraza el espíritu emprendedor, piensa más allá de las limitaciones del empleo y emprende un viaje donde los beneficios conduzcan a una libertad financiera duradera. Legend Quints. Aumenta tu valor tremendamente. Cuando se trata de lograr la libertad financiera, una estrategia poderosa es enfocarse en desarrollar y mejorar tu propio valor intrínseco en lugar de perseguir exclusivamente la riqueza externa o seguir fórmulas rígidas. Invertir en tu crecimiento personal y profesional, mejorar tus habilidades y cultivar una mentalidad de abundancia y autovalía puede llevar a un potencial de ganancias ilimitado y una vida próspera. La base de este enfoque radica en comprender que tu activo más valioso no son las posesiones materiales o los recursos financieros, sino más bien la combinación única de conocimientos, experiencia y capacidades que posees. Al aumentar activa y consistentemente tu valor, puedes convertirte en un activo invaluable en el mercado. Esto te ganará respeto, te permitirá cobrar precios más altos y atraer numerosas oportunidades. Imagina un mundo donde tus habilidades y perspicacia están tan demandadas que las oportunidades vienen naturalmente a tu camino, donde tu experiencia es altamente respetada y tus contribuciones son muy valoradas. Comprender el poder que proviene de aumentar intencionalmente tu valor personal y profesional va más allá de las tendencias temporales o las situaciones externas. Adopta una mentalidad de curiosidad, siempre buscando nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas para mejorar tus capacidades y ampliar tus horizontes. Invertir en educación formal, asistir a talleres y seminarios, leer extensamente y rodearte de personas que te desafíen e inspiren puede contribuir enormemente a tu crecimiento y desarrollo personal. A medida que progresas en mejorar tu valor, naturalmente encontrarás oportunidades para monetizar. Quizás te conviertas en un experto en un campo especializado, lo que podría llevarte a oportunidades de consultoría o coaching bien remuneradas. Tal vez desarrolles productos o servicios innovadores que revolucionen industrias y sean altamente valorados. Independientemente del camino que elijas, el valor que adquieras te dará acceso a diversas fuentes de ingresos y prosperidad financiera. Tu marca personal estará asociada con calidad de primer nivel, confiabilidad y experiencia incomparable. Estas cualidades atraerán clientes dispuestos a pagar un precio premium, forjarán asociaciones estratégicas y construirán un seguimiento dedicado que crea en tus productos o servicios. Invierte en tu crecimiento. Acepta la abundancia y aprovecha tus talentos y experiencia para desbloquear un potencial de ganancias ilimitado y una prosperidad genuina. La libertad financiera seguirá naturalmente a tu compromiso inquebrantable con la autoactualización. Legend Diocesis. Utiliza tu dinero sabiamente. Cuando se trata de lograr la libertad financiera, es importante ir más allá de simplemente acumular riqueza. La clave está en tomar decisiones inteligentes y estratégicas con tu dinero. Comprender el impacto del dinero puede influir enormemente en tu camino hacia la abundancia o un ciclo de escasez y falta de realización. Desarrollar un enfoque consciente e intencional para gestionar tus recursos puede conducir a la prosperidad a largo plazo y a la seguridad financiera. El gasto consciente es fundamental en la gestión efectiva del dinero. En lugar de ceder a compras impulsivas o satisfacer deseos fugaces, desarrolla el hábito de considerar cuidadosamente tus compras antes de gastar tu dinero ganado con esfuerzo. Considera si cada gasto está alineado con tus valores, objetivos y objetivos financieros a largo plazo. Al ser intencional con tus finanzas, puedes tomar el control y asegurarte de que cada dólar que gastes tenga un propósito y esté bien pensado. Además, gestionar eficazmente tus finanzas va más allá del gasto e inversión. Implica adquirir conocimientos financieros y fomentar una mentalidad centrada en el crecimiento. Aprende sobre finanzas personales, estrategias fiscales y principios de gestión de patrimonio. Encuentra mentores y asesores experimentados que puedan ofrecer orientación valiosa y ayudarte a navegar por las complejidades del panorama financiero. Una vez que te vuelvas hábil en la gestión de tus finanzas, notarás un cambio significativo en cómo percibes la riqueza. Desarrollarás una mentalidad de abundancia y empoderamiento financiero en lugar de ser influenciado por la escasez o deseos temporales. Con tu dinero, puedes crear valor duradero, garantizar seguridad para ti y tus seres queridos, y perseguir tus pasiones mientras impactas positivamente en causas que se alinean con tus valores. La base de esta mentalidad es la creencia de que la abundancia no está limitada, sino que es un flujo continuo de energía y posibilidad. Al adoptar este punto de vista, puedes dejar de lado los pensamientos negativos y las mentalidades de escasez que a menudo impiden a las personas alcanzar sus aspiraciones financieras. En cambio, abrazas completamente la idea de que la riqueza no tiene límites y tienes el poder de crearlas sin restricciones. Imagina un mundo donde cada contratiempo, obstáculo y fracaso percibido se ve como un paso hacia una mayor abundancia en lugar de un obstáculo. Con esta mentalidad, desarrollas la capacidad de recuperarte de los desafíos, aprender de los errores y ajustarte hasta alcanzar tus metas. No permites que los contratiempos temporales te definan, sino que los utilizas como motivación para mejorar tus estrategias y salir más fuerte y sabio. Importante, esta mentalidad fomenta una fuerte creencia en tus propias capacidades y valor. Entiendes que tus talentos, habilidades y perspectivas únicas son activos valiosos que pueden convertirse en fuentes de ingresos sostenibles. Tienes plena confianza en ti mismo y te niegas a dejar que el síndrome del impostor te detenga. Exhibes con orgullo tus talentos y crees que mereces ser generosamente recompensado por tus contribuciones. En última instancia, desarrollar una mentalidad que permita que el dinero fluya de manera constante y mantener una confianza inquebrantable es un concepto que va más allá de los objetivos financieros injustos. Es un estilo de vida que te permite vivir con entusiasmo, dirección y una firme creencia en tu capacidad para crear la vida abundante que deseas. Cuando adoptas esta mentalidad, abres un mundo de posibilidades infinitas. La libertad financiera se convierte en un objetivo alcanzable hacia el cual puedes trabajar activamente con cada movimiento seguro que haces. Lección final. Libertad financiera. Al comenzar tu próximo capítulo, ten en cuenta que alcanzar la libertad financiera no se trata de alcanzar un objetivo específico, sino de abrazarlo y nutrirlo como un estilo de vida. Todos los días, es una mentalidad, una forma de vida que abraza la abundancia, la creatividad y la búsqueda constante del crecimiento personal y la realización. Ten confianza en tu capacidad para generar valor, enfrentar desafíos y acumular riqueza de una manera que resuene con tu verdadero yo. Lo más importante es recordar siempre el núcleo de la libertad financiera. La libertad de vivir la vida según tus propios términos, seguir tus pasiones y limitaciones y tener un impacto duradero en el mundo. El camino por delante puede presentar algunas dificultades, pero los beneficios de alcanzar la independencia financiera son invaluables. Abraza el viaje, mantente fuerte en tus creencias y ten confianza en tu capacidad para crear una vida gratificante. Gracias por ver el video.